¿Cuánto tiempo puede sostener Ucrania en una guerra de desgaste con Rusia? Yo creo que mucho. El ejército de Putin se está reduciendo día tras día, está echando manos de mercenarios. Ayer salía precisamente una fotografía de un mercenario etíope. No habla ni ruso ni ucraniano. Tuvo dos semanas de entrenamiento, lo mandaron al frente y los ucranianos lo pescaron. Y no lo van a fusilar. Putin se está cargando su propio ejército desde el inicio de la invasión en Ucrania. El coste social, económico de la guerra loca de Putin está siendo enorme. Como decía alguien ayer, ha logrado conseguir que Rusia tenga una economía más pequeña que la de Chile. En dos años, en dos años, porque ahora el 22 de febrero se cumplen los dos años de la invasión. Ucrania tiene todo el apoyo de Occidente. Ucrania no está peleando sola. Ucrania tiene el apoyo de muchísima gente, de muchísimos países, de países que no es que sean buenas personas, que están preocupadísimos de que los invada mañana Rusia. Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Georgia. Todos ellos ven con miedo las asias expansionistas, militaristas e imperialistas del zar Vladimir Vladimirovich Putin. Por lo tanto, van a seguir apoyando a Ucrania. Y Ucrania cada vez pierde menos gente conforme mejora sus defensas y conforme mejora sus ataques. Ayer, precisamente, yo soy gran admirador de Manu Bravo, que ha estado aquí conversando con nosotros en este canal. Una enorme fotografía de Manu Bravo, de un soldado ucraniano en una trinchera, veto a saber en dónde, un sitio no muy recomendable ni al parecer muy higiénico, con una maleta de ultra alta tecnología, gafas de realidad virtual y dos controles de estos que usamos para jugar con los drones, yo juego con drones también, que está haciendo ataques con drones desde allí en guerra virtual. Yo creo que Ucrania puede durar mucho más que Rusia y además creo que todos debemos hacer todo lo necesario para que Ucrania dure lo más posible y cuando triunfe Ucrania, celebrarla y agradecerle muchísimo lo que ha hecho por la libertad de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!